continuamos en estas hermosas panorámicas de la montaña mágica de siloé hoy 30 de marzo de 2023 nos cansamos de tratar la memoria de siloé está en fotografías están en estas postales hoy 79 días sin el servicio de cable aéreo de siloé y las cabinas no se ven por ningún lado